¿Te ha tocado una buena familia en tu vida o te ha tocado una mala familia? ¿Es una familia que te ha hecho la vida imposible, que no te ha nutrido, que no te ha dado lo que tú querías? ¿Es una familia que no puedes soltar de lo buena que es? Tanto la familia buena como la familia mala, que es un juicio sobre la familia, obviamente, tiene sus pegas, sus inconvenientes y sus ventajas. Hay gente con familias terribles que han hecho cosas extraordinarias, hay gente con familias buenísimas que han hecho desastres en sus vidas. ¿Por qué? Porque toda familia tiene una toxicidad, también tiene una bendición. Tú tienes que saber diferenciar ambas cosas para aprovechar lo que te fue dado. Esa familia es de donde tú bebes, tú naciste de un padre y una madre con su sangre, la sangre de un clan, de un linaje, de unos linajes, y esa familia y ese entorno te configuró para bien o para mal respecto a lo que tú, desde otro espacio o tiempo, decidiste recibir para poder tener el punto de partida perfecto para desarrollarte como tú querías. Si tú te responsabilizas de eso y empiezas a entender de qué va el juego, vas a alucinar con este vídeo. Porque te voy a enseñar a aprovechar la toxicidad de tu familia o a deshacer o a desvelar la toxicidad de la familia que aparentemente no era tóxica y era maravillosa y te está limitando e impidiendo ser lo que tú mereces. Si te interesa el tema, déjamelo en los comentarios. Si quieres, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque dejo un vídeo diario para ayudarte. No te cuesta nada y a mí me ayudas a expandir esto, este conocimiento con David Leighton. Y además YouTube te avisa, ¿no? Y así no te pierdes los vídeos. Y si no, pues nada, nos vemos en un segundo. Hasta ahora. Hola a todos, resplandecientes. Espero que estés resplandeciendo como un super saiyajin. Bueno, pero es que yo hago esto, hago esta chorrada y ya me siento más energético, ya estoy sudando. Tenéis que sugestionaros, tenéis que entender que el cuerpo tiene que sentir aquello que tú quieres sentir. Si tú quieres energía, interpreta que tienes energía, interpreta a alguien que tiene energía, copia a gente que tenga energía, siéntelo como cuando eras niño, que te creías que eras el del oeste o el indio. Bueno, el indio nadie quería ser, todos querían ser el vaquero, porque claro, nos enseñaban las películas que había que matar a los indios que eran los malos, pobres indios. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Al superhéroe de turno, lo que sea. Yo me acuerdo que salía de ver, no sé, una película de James Bond, yo tenía 10 años y yo salía así, ya, ¿no? Porque tú intentas emular a tus ídolos, a tus héroes, lo que tú quisieras ser, ¿no? Y en lugar de hacerlo tú, lo proyectas fuera. No, trata de llevar eso a ti, pero a tu vida, no intentas ser James Bond, intentas ser tú mismo en tu mejor versión. Bien, todo eso es importante, y os lo digo y lo pongo en contexto para que entendáis, y todo esto lo manejamos muy fuerte en arte ritual, porque es fundamental esa base, padre, madre y familia y entorno epigenética, eso se llama epigenética, el entorno que afecta ahí mucho, cómo te afectó en tu infancia cuando eras una esponja que absorbías todo como una cinta de grabar, ¿no? Como una grabadora. Entonces se quedó todo grabado tal cual, y tal cual tú reproduces tu vida. O sea, no es algo racional y lógico, es un mecanismo grabado. Es como poner una cinta y oye siempre lo mismo y dices, ¿qué mierda es esto? Yo ya lo he trabajado mil veces. Es que está grabado. Pero exactamente igual, además. Pero claro, se muestra de formas diferentes porque tu filtro es diferente. Tú cambias tu concepción de la realidad, te vas asegurando de lo que es real y lo que no, vas creciendo, vas teniendo experiencias, y tú vas filtrándolo de una manera diferente, pero es parecida, el padrón es el mismo, y por eso se te reproduce, y todo eso viene de la infancia. Entonces, ¿qué es una familia tóxica? Está claro, una familia insoportable, terrible, que te ha destruido. La mía la podría considerar de tóxica porque tuvo una... Porque el contexto era muy sano aparentemente, pero hubo una ruña familiar que nos afectó mucho y creó un ambiente muy tóxico. Pero aún y así, tuve un padre y una madre muy amorosos, muy normales. Es decir, buena gente, no hay cosas como muy turbias, no es que mi padre fuera alcohólico, no os pegara, mi madre tampoco. O sea, puede haber cosas de esas de, vale, sí, pero no puedo decir que tuve un padre alcohólico que llegaba a casa y nos pegaba palizas o que pegaba a mi madre o que de repente, yo qué sé, pues una madre que, yo qué sé, pues que asesinó a mi padre mientras dormía, ¿vale? O sea, cosas terribles en el mundo, ¿no? Cosas muy bestias, ¿no? Incluso a mis abuelos parece que dentro de lo que cabe está bien. En todas las familias hay secretos, los secretos crean toxicidad por debajo, eso ya se conoce hace mucho tiempo, eso va pasando de generación en generación y tú, según las asociaciones que tengas establecidas con los miembros de tu clan, de tu linaje, heredarás ese patrón más que otros, ¿vale? Por eso, todas las mujeres de este linaje tienen Alzheimer. En cambio, claro, los hombres no, porque son hombres, se asoció eso a las mujeres por una razón determinada que tiene un punto inicial, un origen. Por eso hay que ir siempre al origen de las cosas. Cuando tú vas al origen para desprogramar, cuando tú logras encontrar el origen, es más fácil desprogramar todo porque te das cuenta de que el origen es una gilipollez. O sea, no es nada tan sagrado ni tan importante, es algo que pasó. Pues os voy a contar un ejemplo, eso lo he contado varias veces y eso se comenta en muchos sitios. A mí me lo contó una mujer, pero luego he visto que quizá lo le dio a algún sitio y se lo inventó como que era suyo porque me he dado cuenta de que muchísima gente lo cuenta en libros hasta en inglés. Pero bueno, es igual, me sirve como ejemplo que es, ostras, hacemos un bizcocho y cortamos un trozo y lo tiramos antes de meterlo en el molde para que se acabe de hacer. Y dices, pero ¿por qué lo tiras? Porque la receta es así. ¿Pero qué sentido tiene? Es que es la receta así. Y luego vas a la abuela y dices, oye, ¿por qué se hace esto? Pues es que es así la receta. Y vas a la bisabuela y te dice, no, es que mi molde era así de pequeño y no cabía, entonces tuve que cortar. Ah, pero todos continuaron cortando porque la receta es así. No, era porque había un molde. Eso en la India se llama vidia y tiene que ver con que no tengo ni idea del origen de lo que estoy haciendo y por tanto puedo estar completamente equivocado porque no sé por qué hago las cosas. Eso es lo que es el folclore. El folclore es a vidia. Es, yo hago esto porque toca, porque hace todo el mundo. No tengo ni idea de la razón por la cual la hacemos. Cuando tú te das cuenta del origen te das cuenta de que eso eran danzas iniciáticas de poder que están en todo el mundo y que ahora mismo son danzas folclóricas que conectan a los pueblos desde un entorno más político o más social o incluso más familiar o sistémico pero no se le está dando el valor iniciático y poderoso que tenía porque eran danzas que te conectaban con la tierra, con el cielo, etcétera. Hay gente que todavía lo sostiene sobre todo en Latinoamérica pero en Europa por ejemplo se ha perdido mucho. Bien, todo esto tiene que ver con lo que os digo que es descubrir el origen de lo que provoca esa toxicidad en mi familia. Pero no os vayáis porque queda la familia guay. Hay muchas familias super guays que luego tienen muchos palos en el culo y muchos conflictos que resolver y no los ven porque son todo guay. Pasa mucho en los contextos del void espiritual y quiero tener un hijo espiritual y una familia espiritual y imposto constantemente ese entorno pero me salen unos diablillos. ¿Por qué? Porque me están reflejando lo que yo no estoy resolviendo en mí. Que no significa que los niños sean malos. Significa que los niños están somatizando lo que tú quieres ocultar de ti. Al revés, familia de mierda, padre alcohólico, madre alcohólico, y sale un niño que parece un ángel que estudie que te flipas. Claro, primero polarizamos y segundo está reflejando un aspecto de luz que los padres no saben reconocer en sí mismos. Porque la vida es así, la vida se polariza para que nos demos cuenta a todos pero no nos damos cuenta y uno sufre en las consecuencias de los otros y al revés. Pero al final todo es un valor porque cuando tú creces eso que te pasó como le pasó a Tony Robbins que le pegaron, le hicieron de todo, eso lo utilizó como valor para ayudar a los demás y ser mejor persona. ¿Lo veis? Como no es una excusa y al revés, hay gente con entornos espectaculares que no hacen nada por nadie, que son egoístas, perniciosos, oscuros. ¿Por qué? Pues por lo que sea, ¿no? Por lo que sea porque al final el ego se crea porque el ser de alguna forma trae muchas cosas más todas las que hereda a nivel inconsciente, arma lo que puede, hace lo que puede y ese niño pues se pervierte por el camino y ya está. Hay que recuperarlo, ojalá, pero cuando eres adulto tienes que hacerlo por ti mismo, no lo puede hacer otro por ti. Si tú no tienes las ganas y no quieres desprogramarte, pues nadie lo va a poder hacer por ti. Tienes que aprender y hacerlo. En este caso la familia tóxica queda muy clara y muy obvia y la familia buena queda muy tapada porque las familias buenas están llenas de dependencias, todo es perfecto y por tanto ¿quién va a tener cuando es adolescente ganas de irse de casa? Si todo es perfecto, si todo es perfecto no me voy a permitir yo ser imperfecto y por tanto no voy a poder mostrar un aspecto de mi vida que se pueda armar en mi inconsciente o en formas mucho más perversas. Es malo, no es que sea malo, es que hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo. De hecho tiene que salir por algún lado. Yo conozco familias que tienen una familia muy, 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 muy aparentemente perfecta pero yo veo que ellos de alguna forma consciente o inconsciente trabajan esas partes más oscuras como a través del arte, hijos artistas y el arte te permite explorar, reconocer esas partes oscuras porque son gente con mucha conciencia y con mucha intuición pero no siempre pasa no siempre pasa y pasa como digo mucho en los entornos muy espirituales apretando el culo todo el día intentando ser perfectos y se te arma todo eso fuera pero no hay fórmula cada uno tiene que ver su caso y tiene que entender lo que le pasa porque se tiene que personalizar al fin y al cabo y cuando es una familia ni perfecta ni imperfecta que es la mayoría de todas es decir, tiene cosas buenas y cosas malas que yo juzgo como buenas y malas ahí tengo los dos polos un poquito más unificados y los puedo ver y puedo decir hostia, aquí mi familia es una mierda los quiero pero puedo separar esto de esto entonces yo te quiero esto lo tomo esto lo suelto ¿por qué? porque cuando tú heredas algo tú tienes que poder desprenderte de la parte tóxica y quedarte con la saludable desprenderse no es odiarla negarla reprimirla es aceptar el valor que tiene eso y usarlo como valor no es que yo digo no, yo no quiero esto no lo quiero ver nunca más si hay un problema con el alcohol en mi familia yo lo tomo como valor y yo uso eso como valor y digo yo no soy alcohólico gracias a que ellos lo eran yo ayudo a gente a salir del alcohol porque yo no caí en el alcohol porque yo vi lo que hacía el alcohol y yo entiendo lo que hacía el alcohol y yo he podido caer pero no he caído por esto es decir, tú pones en valor la oscuridad de tu familia y automáticamente tu vida crea una abertura yo escribí un libro el primero que escribí que desmontó a toda mi familia por completo me sabe muy mal ahora pero es que yo lo necesitaba y hablé de temas familiares y también de mi maestro la única vez que he hablado en un libro de eso recuerdo que fue muy vendido en su momento y está por ahí por internet el despertar de los maestros creadores era al principio de mis primeros vídeos y yo recuerdo que ese libro fue una catarsis para mí no, mi familia no lo pudo asumir seguramente probablemente porque no me hablaron nunca del libro y lo leyeron nunca me dijeron muchas cosas pero a mí me sirvió de catarsis porque pude pude poner en pude publicar respecto a eso que eran secretos de familia reconocerlos para poder empezar a trabajarlos yo y haciendo eso también lo expuse en una tesitura importante interesante que es ahora tenéis la posibilidad de hacerlo vosotros porque de alguna forma yo lo he hecho por vosotros porque lo hacía por mí pero básicamente yo veo que mi familia ya empieza a reconocer sus partes oscuras otras no normal cuesta duele pero yo sí y eso es lo que ha provocado que yo crea una vida extraordinaria porque si tú no puedes responsabilizarte de tu oscuridad no la puedes poner en valor si no la puedes poner en valor nunca puedes catalizarte y potenciarte y alquimizar todo lo que representa esa oscuridad para ti para transformarla en oro y te irá arrastrando por debajo toda tu vida ¿cómo se puede empezar a hacer eso? tenemos una cápsula de linaje espectacular para empezar a trabajar de forma inconsciente para empezar tienes la formación de arte ritual para entender cómo funciona la intuición y todos los procesos de reprogramación y de simbología básica para leer la vida entenderla y poder empezar a trabajar con procesos y protocolos y tienes origen que es una herramienta espectacular para hacerlo cada día os cuento esto porque es lo que yo uso y lo que nosotros hemos creado pero seguro que hay más cosas que te pueden servir si quieres úsalas pero que te resuelva eso porque si no lo arrastras todo el tiempo y lo ves luego reflejado fuera y todo lo que ves fuera juzgas fuera criticas fuera y cotillas fuera es porque no lo quieres ver dentro si te ha gustado el vídeo déjamelo en comentarios si te ha ayudado déjamelo en comentarios si vas a hacer algo déjamelo en comentarios si vas a formarte en arte ritual en origen o vas a comprar la cápsula del linaje por lo menos para empezar hay mucha gente que la ha usado y estaba flipando prueba déjamelo en comentarios y si no nos vemos no hoy sino mañana en un próximo vídeo suscríbete al canal si no estés suscrito ponme un like si te ha gustado el vídeo compártelo resplandece, brilla vuelve al origen chao chau chau